No será la cruz sentida y andan y andané Respóndeme a mi amor ¿Para qué quieres amor? Vigil Agua, espérate Agua esto en el reino del whatsapp Agua ¿Para qué quieres amor? Es que tenga el dueño Chavarita en toda la noche El dueño ya está en la ley Respóndeme a mi amor Espérate en toda la noche ¡Vamos! Oye, ¿también hacen dos aguas?